bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo te voy a enseñar las conexiones eléctricas de un relay en un circuito como los suscriptores de este canal ya saben un relay de cinco puntas como lo es este que tengo aquí tienen los números 30 86 85 87 y 87 a entonces esta punta la 30 esta es la 87 esta del medio el 87a esta es la 85 y esta el 86 entonces estos números están marcados aquí por un lado de cada terminal el trayecto esta aquí 85 86 87 y 87a entonces al momento de instalarse se utiliza un socket para relevador de cinco puntas como éste que vemos aquí al momento de hacer la instalación se conecta el relevador aquí pero un paso para principiantes que debemos de hacer es marcar los números de las terminales de aquí abajo aquí como por ejemplo esta es la terminal 30 esta esta de acá es la 87 85 y 86 entonces vamos a ver en dónde se conecta o a dónde va cada cable de nuestro relevador entonces yo ya tengo identificado las puntas vamos a ahí está bueno lo voy a dejar así para ver los números esto es esta conexión que voy a decir es casi casi la más general hay diferentes configuraciones de relevadores y diferentes tipos de relevadores entonces cada que veamos un circuito vamos a enfocarnos a lo que dice el diagrama y al tipo de relevador que estamos manejando entonces este cable amarillo es de la terminal 87 a esta terminal 87 a no se no se utiliza a menos que sea un circuito de una alarma o un circuito de un equipo de sonido de ahí en fuera esta terminal está anulada entonces no lo usamos enseguida sigue la terminal 30 esta terminal 30 siempre lleva corriente constante de batería y en ese cable se le pondrá un fusible de protección que varía su amperaje dependiendo del tipo de circuito que protegerá y este fusible se pondrá en un porta fusible obviamente entonces a continuación les voy a enseñar cómo se conecta bueno el tipo de línea que se le pone bueno entonces esta sería esta sería la línea que va conectada a la corriente constante de batería es un cable rojo calibre 14 este cable esta línea de corriente constante lleva un fusible de pongamos un ejemplo de 15 amperios para proteger el circuito ese fusible pues va a ir aquí en el porta fusible y en dado caso de que haya un corto el corto termina aquí tronando el fusible y se acabó entonces esta es la terminal 30 del relevador iría conectado aquí empalmado aquí entonces ya aquí va el fusible y esto va conectado a la batería atornillado a la batería entonces esa sería la línea del 30 la terminal 87 está al otro extremo de la terminal 30 viene siendo esta roja esta terminal 87 del relevador es una salida de corriente que se conectará al accesorio por ejemplo si por ejemplo es un circuito de de faros esta línea que sale del 87 se va a conectar a los faros directamente entonces de aquí sale la corriente hacia el accesorio y también el accesorio llevará corriente de chasis o tierra física eso sería en cuanto al 87 la 85 es esta azul esa terminal 85 es una corriente que va conectada al positivo del switch y el switch lleva tierra física o de chasis entonces la terminal 86 que es este verde va conectada a tierra normalmente entonces esas serían las conexiones una las terminales 85 y 86 que son estos dos se pueden conectar al revés o sea se puede conectar si por ejemplo la 85 la conectas a corriente y la 86 a tierra puedes conectar la 86 a tierra 85 a tierra o 85 a tierra y 86 a corriente no 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 importa eso eso solo depende de donde tu pongas las donde quieres poner las cosas si se pueden intercambiar estas dos estas dos terminales entonces existen muchos tipos de relevadores y por lo mismo como ya les había mencionado diferentes configuraciones mi consejo para ustedes es que se enfoquen en el relay y configuración que van a trabajar un circuito a la vez porque esto no es universal varea de relevador a relevador o de un circuito a otro les voy a poner un ejemplo de un diagrama que tengo aquí este es un diagrama de faros auxiliares independientes entonces en este diagrama tenemos una batería un fusible de 15 amperios el relevador de 5 puntas los faros auxiliares y un switch entonces aquí en este caso no maneja tierras miren entonces maneja puras corrientes aquí el 86 donde va la tierra va puenteado al 30 entonces en el en el diagrama sería así está puenteado esto termina el 30 en la amarilla y el 86 en la verde iría se pelan los cables se enreda aquí y esa este este sería este puente de aquí de aquí sale una línea a corriente constante de batería o sea que sería así sería aquí ya está puenteado están puenteados estos dos y de aquí se unen estos dos que están puenteados a la línea que va a corriente constante ahí está puenteado sale pasa un fusible de 15 amperios entonces sale y aquí verá el fusible y acá llega a la corriente positiva de la batería entonces eso estaría aquí esto de aquí ya iría conectado aquí esa sería la conexión esto a corriente constante pasa sigue la línea llega el porta fusible con el fusible de 15 amperios que es este entonces sigue esta línea hasta llegar a este puente entonces sería así llega a la línea y al puente del 30 y el 86 ahí está y ya quedaría todo esto enredado y así va la conexión eso sería en cuanto a estas dos terminales la terminal 85 que es esta azul sale al switch al switch cola de rata que tengo aquí y la 87 sale la 87 es esta a corriente de del accesorio entonces esto sale a los faros se conectan los faros y esta esta tierra la agarra de chasis en esta terminal se tornilla un cablecito negro a un tornillo de chasis acá igual y por la parte del switch también se pone corriente a chasis y ya eso sería la conexión que se hace entonces en lo que explicamos anteriormente aquí va conectado a tierra y en este ejemplo no hay tierra hay pura corriente aquí es corriente acá es corriente acá también es corriente y corriente o sea son cuatro corrientes en lugar de una tierra ahí se eliminó la tierra entonces depende del circuito en el que vayas a trabajar es lo que le vas a poner al elevador o sea no se hagan bolas te tienen que tener una mente abierta un un relevador se puede trabajar con tierra o con corriente entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta un nuevo video